Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Marcial y aquí os traigo el capítulo número 2 de este año de Noticias Semanales. Hoy, lamentándolo mucho, no vamos a poder tener a Anubis, puesto que está ocupado en otros menesteres. Recordaos a todos antes de empezar, que podéis encontrar nuestros enlaces de referidos en la descripción del vídeo. Así empezaréis, si sois nuevos, con 5.000 créditos más. Y ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. Ya os adelanto que este Insight de Star Citizen ha sido un episodio un tanto... ¿falto de contenido? No sé, la primera mitad ha sido un poco relleno. Nos hablan de la organización interna de la empresa, de CIG, y de una cosa a la que denominan el Planning Week, o lo que es el Planning Semanal. En este lo que tratan es de realizar una coordinación de todo CIG a nivel global, es decir, de todos los estudios en los que, bueno, se cruzan información, hablan los unos con los otros y, bueno, los productores de distintos equipos no tienen otro momento más que en este Planning Week para poder reunirse y cruzar información y comparar sus programaciones, información de sus distintos pipelines, y de esta manera, pues, bueno, hacer que todos los equipos puedan exponer sus posiciones y se coordinen para centrarse, pues eso, en trabajar al unísono todos en alcanzar, pues, esa meta común, ¿no? Que es, pues, avanzar dentro del juego. En estos Planning Weeks es importante que cada equipo se ponga en el pellejo de los otros y comprendan las necesidades del resto de equipos. En todo CIG existen más o menos en torno a 60 equipos y entre todos forman como una especie de rompecabezas donde tienen que unirlo todo para crear algo mayor conjuntamente, como ya hemos dicho, ¿no? Bueno, y básicamente de esto es de lo único que hablan en esta primera parte de Inside Star Citizen. No muestran imágenes, no muestran nada, simplemente hablan los propios empleados de CIG exponiendo, pues, cómo se organizan y básicamente el resumen es lo que os acabo de contar. Vamos a pasar ahora a hablar de la segunda parte de este Inside, que hablan, básicamente, lo único que nos dicen es sobre la zona de aterrizaje de Crusader, Horizon, y bueno, y todo lo que está por llegar, más o menos, ¿no? Lo tienen en pañales, el concepto está un poco verde y lo que tienen son, básicamente, diseños de lo que son imágenes y poco más. Nos muestran, pues, eso, el trabajo en diseñar nuevas cosas que nunca hayamos visto anteriormente. Han tenido buenos días donde todos les salía bien y estaban muy satisfechos todos con el trabajo realizado, pero sin embargo, pues, han tenido otros días en los que no estaban muy convencidos sobre lo que habían realizado ese mismo día. Estos trabajos mostrados son los primeros que han realizado, son las primeras iteraciones para Horizon. Está todo muy verde, como ya he dicho, y en concepto. Además, el equipo ya sabía de antemano que Horizon iba a ser una zona de aterrizaje con mucho tráfico de naves, con muchas naves grandes, por lo que se tenían que asegurar de que poseían la ingeniería o la técnica suficiente para realizar, pues, todo este diseño de manera inequívoca. Hicieron un primer diseño de los uniformes de pilotos y artilleros, inspirados, pues, obviamente, como se puede ver en estas imágenes, en la Segunda Guerra Mundial. Pero, claro, tuvieron que descartarlo ya que al Tito Cris no le gustaron. Así que nada, bueno, la cosa se quedó ahí y, bueno, tendrán que volver a rediseñar estos trajes en un futuro. ¿Por dónde continuó el trabajo? Pues el trabajo continuó con el diseño de los guías turísticos. O sea, nosotros llegamos a Horizon y tenemos un guía turístico, igual que en la vida real, donde nos van a enseñar, pues, todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues estos guías turísticos, pues, les han dado un toque de diseño corporativo. Es decir, que esta uniformidad que llevan estos guías iba a ser conforme a la empresa a la que pertenecían o para la que estuviesen trabajando. Para estos diseños, Cris Roberts sí que dio el visto bueno. Estos guías turísticos dejan entrever un poco lo que en Horizon se pretende reflejar, ¿no? El siguiente paso era cómo lograr que efectivamente todas estas vestimentas parecieran uniformes. Por ejemplo, en estas imágenes muestran los distintos diseños del personal de ingeniería, para los cuales el Tito Cris también dijo que eran buenos de un alto nivel. En consecuencia, rápidamente trabajaron para mostrar cómo quedarían estos trajes en el personal y el resultado son estas imágenes. Este trabajo ayudó a todo el equipo a ver el potencial que tenían estos diseños y la sensación de vida que iban a ofrecer a Horizon. Bueno, el siguiente paso a todo esto era el cómo diseñar al personal civil en sí. A lo que Cris Roberts contestó que quería un diseño tipo colonial, tipo de los años 50, de la época de los Beatles. A lo que el equipo de diseño dijo, oye Cris, ¿y por qué no utilizamos estos diseños que hemos aprendido a hacer del personal de ingeniería y de los guías turísticos y lo mezclamos así un poquitín con los años 50? Bueno, pues esto que os mostramos aquí es el resultado. Que por cierto, al Tito Cris también le gustó y dio el visto bueno. Estos otros diseños que nos muestran ya al final del todo, desde Inside, es del equipo de concepto. Estos diseños no están aprobados, no son definitivos y poco más. Al final del todo, el equipo afirma, a una de las preguntas que les hacen, afirma que la mejor parte de todo su trabajo, de todo su trabajo de diseño, es cuando precisamente el jefe les da el visto bueno diciendo que es exactamente lo que buscaba. Qué graciosos los tipos. Señores, pues como podéis ver, aquí ha terminado este Inside Star Citizen. Ya os he adelantado al principio de que el contenido hoy es un poquito pobre y un poquito bueno sacado de la manga. Así que nada, yo sin poder hacer más al respecto, no me queda otra que despedirme. Espero que a pesar de este mal ATV o Inside Star Citizen, al menos os haya gustado que os lo traigamos en español, como siempre, como cada semana, al canal. Si ha sido así, pues ya sabéis, dar un like, suscribirse al canal y todo eso que solemos decir al final. Que si a estas alturas ya habéis cortado el vídeo, no seguís viéndolo, no sé ni para qué hablo, pero bueno. Señores, sin más se despide el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Venga, señores! ¡Veinticinco mil pavos para el peor ATV de todos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Y sí, tuve que dar esos veinticinco mil pavos, la verdad. Sí, pero bueno. Lo mejor de todo es que da igual. Soy millonario. ¿Sabéis lo que le importa al Tito Cris? Pues esto mismo, la pasta.